Capacitación quedé asombrada y dije, tengo que capacitarme en esta área. Así que busqué información y me capacité como ingeniera de PRONTS, con una capacitación sobre eso. Le dije a Diana, Diana, esta capacitación tenemos que tomarla. Así que hicimos la capacitación. Luego de eso comenzamos a hacer pruebas con la herramienta y el concepto de MAI resultó, porque Diana me dice un día, Leila, tenemos que ponerle nombre, porque es como un asistente personal. Y yo le decía, pues será como MAI, MIA. Yo decía, yo quisiera llamarla MIA. Ella me decía que eso me recuerda a una compañera de estudios de mi nene. No quiero llamarla MIA. Y me dice ella, ¿qué te parece MAI? Y yo, ay sí, como culturalmente decimos en Puerto Rico, pregúntale a tu MAI. Así que dijimos, vamos a llamarla MAI. Y así fue que nació para nosotros el concepto, ¿verdad?, de MAI. Que atesoramos, comenzamos a compartir ideas, a explorar la herramienta. Como docentes tenemos bien claro, ¿verdad?, que antes de nosotros innovar tenemos que conocer la herramienta. Y así fue como comenzó esta historia de innovación. Vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, de ChatGPT, que seguramente muchos de ustedes de los que están aquí de alguna manera lo han explorado. Si le pregunto a ChatGPT, como lo hice, ¿quién eres? ¿Alguien ha hecho esa pregunta? ¿Le ha hecho esa pregunta? Es bien interesante su respuesta. Le va a decir, yo soy un modelo de lenguaje creado, ¿verdad?, por OpenEye. Y he sido diseñado para crear respuestas, responder preguntas, generar texto de manera automática en un lenguaje muy similar al del ser humano. Y esa es la respuesta que te da Chat. ChatGPT te va a decir, ¿verdad?, que el GPT es que genera texto que ha sido pre-entrenada, que su último nivel de entrenamiento fue en abril del 2023, que no es un ser humano. Así mismito te va a decir, ¿verdad?, no soy un ser humano, pero puedo ayudarte. A ver, pregúntame, ¿qué necesitas? Y es un lenguaje muy cordial, muy amable, que nos invita precisamente a conversar. Yo le digo que es como nuestro asistente personal, que todos los docentes soñamos en un momento dado. Si tuviéramos un asistente personal, pues yo creo que el sueño se nos hizo realidad integrando esta herramienta a nuestra práctica docente. Así que es capaz de mantener conversaciones, responder preguntas, ofrecer explicaciones, generar contenido escrito de manera general y es una tecnología, ¿verdad?, innovadora. Cuando hice, además de trabajar en la oficina de planificación, como mencionó la compañera, pues ofrezco cursos de tecnología educativa. Para mi asombro, cuando quise presentarles, ¿verdad?, a mis estudiantes acerca de la herramienta, ya la conocían. Así que entonces muchos me dijeron, profesora, sí, yo la uso para los problemas de matemática. La habían estado utilizando como un tutor, donde ellos le hacían preguntas y respondía. Así que, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué nosotros no comenzar a utilizarla si ya nuestros estudiantes habían iniciado ese proceso? Hablando un poquito también de esa evolución, como les mencioné, en el lanzamiento público, porque realmente desde el 2015 o antes de ese año, eso se había estado trabajando. Ya para noviembre del 2022 fue que salió el 3.5 de ChatGPT, que fue que quizás el que nosotros conocemos o de conocimiento público, para todos los que no estamos familiarizados con la inteligencia artificial. Luego ya para, yo creo que marzo del 2023 salió la versión 4.0 y se ha estado hablando de una próxima versión que está en proceso, que se esperaba su lanzamiento en diciembre, pero hasta mi nivel de entrenamiento, como diría mi asistente personal, eso es un proceso que se está dando. Una herramienta más poderosa, mejor entrenada, con un lenguaje más similar al lenguaje humano. Así que eso es lo próximo que estaremos viendo. En el caso de la Universidad de Puerto Rico en Ponce, nosotras tenemos pues varios roles, varias facetas, como hemos estado mencionando, y le vamos a estar presentando tres ejemplos específicos de cómo nosotros utilizamos la herramienta de ChatGPT en diversos roles. El primer ejemplo que vamos a mencionar es relacionado a lo que son las investigaciones institucionales que realizamos desde la oficina de planificación, en la presentación de diversos contenidos en diversos formatos, utilizando la herramienta, y el diseño de lo que son objetivos y actividades en el proceso de avalúo del aprendizaje, avalúo de servicios, entre otros. Comenzamos con la primera, que serían las investigaciones institucionales. En mi caso, yo soy la directora de la oficina de planificación y estudios institucionales y me corresponde trabajar con una serie de documentos, informes y todos los datos estadísticos de la universidad, de los programas, los datos que se reportan a AIPE, la satisfacción estudiantil, la encuesta de los estudiantes que ingresan, estudiantes de nuevo ingreso, los candidatos a graduación, una serie de informes y datos que se analizan, se recopilan a través de formularios de avalúo, a través de encuestas de satisfacción, etcétera, y muchas veces encontramos demasiada cantidad o una vasta cantidad de datos, a veces que son cuantitativos y otras veces que son cualitativos. Y comenzamos a utilizarlo para ver qué pasaría si yo comienzo a darle estas respuestas abiertas al chat GPT. Vamos a comenzar con un análisis de contenido para que me agrupe, para que me dé categorías de esas respuestas, por ejemplo, de satisfacción o, por ejemplo, de servicio, de cualquiera de las preguntas, y yo le doy toda la respuesta. Obviamente, no utilizamos los datos tal como me lo genera la herramienta, sino que pudimos hacer ese análisis a la vez. Lo voy a hacer a través de la herramienta y lo voy a hacer a través de un método manual donde yo leo todo y verifico que, en efecto, esas categorías de datos, esos análisis, esos grupos de categorías, son exactamente lo que, en efecto, responden a las preguntas, ¿verdad? Yo pude ver y comparar la utilidad que tiene esa herramienta para yo saber, mira, sí, estas son las principales categorías, estas son las principales razones de satisfacción o de insatisfacción o de limitaciones, etcétera. Así que una de las grandes ventajas que tuvimos al integrar la tecnología en nuestra oficina fue esa, precisamente, poder utilizarla para este tipo de preguntas abiertas, donde yo le doy las respuestas obtenidas y le digo, créame categorías, y no solamente me decía, ok, estas son las tres categorías, me decía, estas son las categorías y estas son las respuestas que caen en esas categorías. Así que yo podía, tal vez, unir, tal vez moverla de sitio o simplemente confirmar que, en efecto, las categorías estaban bien y que había un análisis, ¿verdad?, que tenía cierto sentido. En esa área tuvimos una gran cantidad de ahorros de tiempo. Claro está, las primeras veces pasábamos el mismo tiempo porque hacíamos trabajo doble. Ya luego empezamos a darle un poco más de confianza y poder integrar, ¿verdad?, lo que eran esos resultados. También vamos a utilizar esa herramienta, lo llegamos a utilizar para redactar documentación o texto en relación a la metodología que se utilizaba en las investigaciones. Entiéndase que si un estudio fue, utilizó un instrumento, un cuestionario, la muestra fue tanto, el porciento de participación, ¿verdad?, tenemos unos datos, unas características, me puede ir generando un texto descriptivo sobre mi metodología, sobre lo que yo hice en ese estudio, en esa investigación, que yo puedo utilizar y puedo adaptar y me ayuda a mí, ¿verdad?, tener un punto de partida para ese estudio de investigación. Lo mismo para introducción, para un resumen de los datos. En otros casos, teníamos ya un texto y le pedíamos que generara un resumen de ese texto o un abstract de ese texto, etc. El segundo ejemplo es la creación de contenido en una variedad de formatos. En este caso, muchas veces lo utilizamos para corregir simplemente ortografía o gramática. Podemos haberlo comparado tal vez con otras herramientas que existen ya similares. Aún así, ChatGPT mostró, o nos demostró, ¿verdad?, ser un poco más efectivo o más eficiente en ese ambiente. Tenemos documentos, resultados. La variedad de textos que nosotros utilizamos también los creamos como evidencia para un proceso de acreditación que recientemente estuvimos. En mi caso, soy profesora del Departamento de Ciencias en Computadoras. Tuvimos la visita reciente de acreditación por la agencia AVEC. Y aunque todo el proceso de datos previo a la visita ya lo habíamos completado, en ese proceso previo a la visita empezaron a pedirnos mucha documentación que nosotros, por ejemplo, la teníamos en español. Que nosotros tal vez la teníamos en el proceso de lo que se hacía, de las reuniones, de minutas. Pero yo necesitaba presentarlas de ahora para ahora en inglés, en un momento, en un documento que ellos pudieran leer. Y la herramienta definitivamente ayudó a poder hacer una traducción rápida que fuera verificable, que fuera confiable lo que me está diciendo. Que yo pudiera documentar los procesos, las sugerencias, las minutas. Lo que me decían los estudiantes, los egresados, el comité asesor del programa. Toda esa documentación que el que sabe, el que trabaja con procesos de agencias de acreditación profesional, sabe que es un proceso tal vez un poco extenso, pero a la misma vez que si no está documentado, a la misma vez es como si no existiera, ¿verdad? Como si no se hiciera bien. Y necesitamos tenerlo de esa manera. Así que la herramienta sí nos ayudó mucho en ese proceso de documentación, lo que es el programa académico. Y también, como parte del proceso de acreditación, pero también en otros procesos, tanto para la acreditación que les mencioné de ejemplo, también estamos en el proceso de autoestudio de Middle State. Y hemos visto que para la traducción de textos, ya sea de español a inglés o inglesa a español, ha sido una herramienta de mucha utilidad. Lo que vemos como algo positivo para programas académicos que son para estudiantes hispanos, donde podemos traducir en un corto tiempo con un buen nivel de satisfacción de que lo que está traduciendo literalmente, ¿verdad? Es lo que yo quise decir. Y lo pudimos comparar con otras herramientas, como por ejemplo Google Translate, donde la traducción que hace siempre necesita cambios. Siempre necesita que le añadas, que le quitas, que lo mejores. Y en el caso de la herramienta ChatGPT, los cambios que necesitaba eran menos, mucho menos. Otra de las experiencias que también queremos compartirles, porque yo creo que ese fue el propósito inicial, que agradecemos a esta oportunidad de que tengamos estos espacios para entre docentes y colaboradores podamos compartir nuestra experiencia, fue en el avalúo, en el proceso de diseño de objetivos para actividades. Aquellos que son docentes, ¿verdad? Saben que el objetivo es lo que nos guía y necesita estar bien redactado para que también pueda ser medible. Así que le pedimos a la herramienta, la revisión de los objetivos, eso sí, solicitándole específicamente que estuvieran redactados en términos de acción observable, que tuviera un solo verbo, y también le indicamos qué tipo de taxonomía queríamos que tuviera el objetivo. Así que en algunos espacios educativos utilizan la taxonomía de Norman Webb o de Benjamin Bloom. Cualquier taxonomía que yo quisiera, que ella me colaborara, y hablo de ella en términos femeninos, siempre lo hago, ¿verdad? Que me colaborara, pues entonces así lo hicimos. Así que hicimos mejoras, nos facilitó ese trabajo específicamente en áreas del aprendizaje estudiantil y servicios de apoyo, cómo nos ayudó específicamente cuando le pedíamos esa revisión del objetivo, también le solicitamos qué tipo de actividades educativas me recomiendas para el alcance, ¿verdad?, de este objetivo. La labor docente está en evaluar, ¿verdad?, el resultado, las recomendaciones que te da, hasta su nivel de entrenamiento, la herramienta, y cómo nosotros lo ajustamos, pues a las necesidades de nuestros estudiantes y de lo que queremos alcanzar en los cursos y las metas que tenemos del aprendizaje. Así que en ese proceso de revisión y redacción de objetivos fue muy útil. Algo que me impresionó es que en un momento dado me dijo que no tenía la herramienta, no conocía sobre la taxonomía. Así que la versión 4.0 te permite compartirle enlaces y documentos que puede la herramienta leerlos, hacer un resumen y tú la entrenas. Así que es una colaboración. Comienzas entonces como usuario a entrenarla con asuntos específicos que tú quieres trabajar respecto al avalúo del aprendizaje estudiantil. Así que eso fue algo que también descubrimos en el proceso. Otra de las actividades, teníamos un taller de capacitación a docentes relacionados al avalúo, específicamente al cierre del ciclo. En ese taller de capacitación yo quería cerrar con una actividad de avalúo que fuera dinámica, que los docentes pudieran emular en sus salones de clase. Así que se me ocurrió hacerle la consulta a mi asistente personal de mi MAI y a pedirle por favor me pudieras ayudar en darme ideas de cómo puedo hacer una actividad de gamificación para el cierre del taller entre un listado que después tuve que decirle me puedes dar por lo menos las mejores cinco. Me sugirió un escape room y me pareció espectacular. Me dijo, ¿cómo te puedo ayudar? Así que yo le brindé el contenido de mi taller y le pedí que me ayudara a redactar los acertijos para el escape room. El escape room pues es una actividad que podemos utilizar de avalúo, donde tenemos a los estudiantes participando con unos retos que tienen que resolver para poder salir del salón. Así es la actividad. Así que me ayudó con los acertijos, me lo hizo a un nivel muy difícil y le pedí, me lo puedes dar los mismos acertijos, pero en un nivel más simple, porque yo necesitaba que salieran del escape room porque el taller no podía estar más de una hora. Así que así fueron los resultados. Y para terminar le pedí el guión porque yo le dije, yo quisiera que fuera un escape room del espacio. Así que me ayudó a desarrollar ese guión. Claro está, tuve que hacerle los ajustes, tuve que leerlo, pero me adelantó ese proceso que fue prácticamente una creación utilizando la colaboración de la herramienta. Tenemos también el diseño de rúbrica. Tengo tiempo para compartir esta experiencia. El diseño de rúbrica lo he probado y le he establecido la descripción de una tarea y los criterios que quiero evaluar de esa tarea y me ha ayudado a establecer la escala de valoración descriptiva de cada uno de los niveles de los criterios que quiero evaluar. Así que en otra de las actividades que ya como profesora del curso de tecnología educativa, el proyecto final, es un portafolio electrónico. Yo llevo tiempo trabajando ese proyecto, ya yo tengo un manual completo y me estaba dando cuenta que mis estudiantes me estaban haciendo muchas preguntas de un aspecto específico del portafolio. Yo voy a las instrucciones y veo en el curso online, veo que para mí estaban claras. Le pido, le comparto las instrucciones completas. Le digo, ¿me puedes ayudar a redactar estas instrucciones por pasos? Y entonces me dio una versión de mis instrucciones, pero paso uno, paso dos, paso tres, lo que me ayudó a atender la diversidad de estudiantes que tengo en la sala de clases, ¿verdad? Que hay algunos que necesitan unas instrucciones más específicas. Claro está, lo importante aquí es que como docente tuve que darle la instrucción. Entre las otras actividades, ¿verdad? Está la ayuda de creación de informes y resúmenes y actividades futuras, ¿verdad? Que queremos alcanzar. Así que ahí estamos continuando. Queremos señalar que en ningún momento nosotras hemos utilizado la herramienta para darle una instrucción, dame lo que sea que vas a generar y lo voy a utilizar tal y como salió de esa herramienta, ¿verdad? Siempre hay un proceso de analizar, ¿verdad? Un proceso de nosotras como expertas en el contenido, en la materia, en lo que estamos haciendo y en lo que queremos cumplir y alcanzar, pues saber si es efectivo o no, si lo puedo modificar, si le puedo añadir, qué voy a utilizar y qué no, ¿verdad? Y vamos a ir aprendiendo a darle las instrucciones correctas. Y para eso nos ayudó mucho lo que fue la certificación que completamos en lo que es ingeniería de PROMS, cómo yo le doy esa instrucción de manera específica para que me dé los resultados que yo necesito, ni que sean muy amplios, ni que sean muy específicos, ni que sean muy elevados, ¿verdad? Que vayan acorde a lo que yo necesito en ese momento dado. Así que siempre va a ser bien importante lo que es la supervisión humana en esa generación de contenido y de respuestas y de ayuda de lo que es la herramienta. Otros ejemplos, aparte de estos tres que hemos mencionado, va a ser lo que es el código de programación. Bueno, como les compartí, yo soy profesora en el caso de ciencias en computadoras y ofrezco ciertos cursos en los que enseño a mis estudiantes a programar. Y es una de las áreas en las que he escuchado compañeros que dicen, no, pues ya no vamos a necesitar programadores, ya ChatGPT va a generar el código, va a crear las aplicaciones y va a hacer todo el trabajo de lo que sería un ingeniero de software o un programador. Aparte de yo decirle a mis estudiantes, saben que no lo pueden utilizar, ustedes tienen que programar ahí a mano, la realidad es que deben verlo como un aliado hoy en día y como algo que pueden ir integrando ellos mismos al proceso de aprendizaje. Igualmente a los profesores. Yo no puedo tenerle miedo a ChatGPT porque va a ser más inteligente que yo al momento de programar en un lenguaje de programación que yo desconozco. Lo utilizamos en uno de los cursos y fuimos viendo como algo que yo conozco tal vez en un lenguaje de programación, la herramienta me lo proveía, en otro lenguaje de programación, cómo yo podía hacerlo de otra manera más eficiente, etc. ¿Verdad? Que podemos ir enseñando a nuestros estudiantes porque al final no es ponerlos enajenados de lo que está sucediendo para que una vez se gradúen, lleguen a la industria y vean que la gente lo está utilizando, que otros programadores lo están utilizando, sino más bien que puedan hacerlo como un aliado y puedan utilizarlo a su favor de una manera correcta, una manera ética. También lo utilizamos para crear bancos de preguntas y para crear diferentes preguntas para diferentes actividades, por ejemplo, para una actividad que tuvimos con una escuela elemental y una escuela superior. Dimos una orientación, un taller, cyber security, y utilizamos la herramienta de chat GPT para generar con el contenido que yo le iba a ofrecer a esos estudiantes de diferentes niveles en ese taller que me creara una serie de preguntas que las colocamos en un CAHOOT. Y fueron varias actividades de avalúo del aprendizaje que integraron la tecnología que fueron muy útiles y muy bien vistas por los estudiantes. ¿Verdad? Era bien satisfactorio ver cómo esos estudiantes de octavo grado, de sexto grado, de cuarto año, otro grupo, se emocionaban, aplaudían, lo saqué bien, lo hice primero, voy al frente, te pasé, en una actividad de CAHOOT, que sabemos que CAHOOT no es nuevo para los maestros, para los profesores. Sin embargo, chat GPT nos facilita el simplemente crear las preguntas, porque a veces hacemos el CAHOOT y ok, ahora que le pregunto, pero ¿y cuáles van a ser las opciones? Y en ese proceso paso tiempo, pues a esta herramienta, mira, este es mi contenido, créame 10 preguntas, que sean de selección múltiple, que tengan las opciones así y así. Le di la instrucción y me generó las preguntas. Yo las adapté a lo que yo necesitaba o tal vez las cambié al nivel que yo necesitaba y creo entonces ese tipo de actividades. Digo CAHOOT como un ejemplo, pero igualmente lo utilizamos para banco de preguntas en Moodle, entre otros ejemplos. Y para el desarrollo también de guiones, tutoriales, donde ya yo tengo una serie de pasos y quiero entonces darme los pasos a seguir para tal tarea, tal actividad. Y simplemente vimos que es un aliado a nuestro favor, que nos va a manejar, ¿verdad? Un poco mejor una serie de actividades. ¿Por qué entonces lo deberíamos considerar una de las mejores prácticas, verdad? Y por qué utilizarlo, integrarlo en la educación? En nuestro caso ya nosotras hemos siempre compartido nuestras experiencias. Venimos de disciplinas diferentes. Yo de programación, ella viene de la educación. Simplemente trabajamos y coincidimos en la oficina de planificación. Ella de evaluó y yo de directora. Pero cada vez que usamos la herramienta con algún propósito diferente, sea ella o yo, me levanto y voy, ¿sabes lo que hice? Le pregunté esto, me dio esto, me pasó esto, me funcionó esto, no me funcionó esto otro. Y hemos estado siempre compartiendo esas diferentes experiencias y en ocasiones, ah, lo que tú hiciste, pues ahora yo lo quiero hacer, ahora yo lo quiero probar, sabes que se me ocurre hacer tal cosa. Y hemos visto que es una herramienta muy útil para ese tipo de programas en línea, tal vez para ese análisis donde veo mucha información al final de un curso, al final de la satisfacción de los estudiantes en ese curso, o en foros donde ellos comentan y escriben tantos comentarios y yo quiero saber qué fue lo más o lo menos que salió. Pues muchas veces podemos utilizar la herramienta para pasarle ahí, ¿verdad? Estos son todos los comentarios que recibimos. Dime tú, ¿cuáles son los que más se asemejan o cuáles se comparan unos con otros? Y es entonces en este caso, pues, ese asistente. Es una parte de innovación en los procesos, tanto en los programas académicos como a nivel institucional. Nos ahorra definitivamente el tiempo y eso se convierte en mayor productividad. Menos tiempo que estamos ahí tratando de hacer una pregunta que sea diferente y otra pregunta de otra manera y en otro formato. Tenemos un poquito más de tiempo para otras tareas porque recibimos esa ayuda. Agiliza algunos procesos y apoya también en lo que sería la evaluación de diferentes cosas, donde yo tengo muchos datos que analizar, que tomar decisiones, y que puedo entonces comparar todo a través de una integración con esta herramienta. Como dato casi final, queremos mencionar que en ningún momento nosotras recomendamos que utilicemos la herramienta y que los estudiantes la utilicen simplemente sin orientación o sin decirle cada cual que lo haga por instinto o como piense o como se le ocurra. Sí entendemos que es muy importante, ¿verdad?, lo que es la capacitación de todos quienes la vayan a utilizar. Y esto va a incluir a lo que son los profesores, los docentes, pero también va a incluir a los estudiantes, pero también incluye al personal no docente, a los administrativos, secretarias. O sea, todas las personas que van a estar haciendo uso de la herramienta porque tiene mucha envergadura, se relaciona con muchas cosas y tenemos que saber cómo sí vamos a beneficiarnos de ella, cómo no la estaríamos utilizando correctamente, ¿verdad? Y esa orientación y esa capacitación no viene así por instinto o de la nada, ¿verdad? Es necesario que ya sea a nivel personal, a nivel institucional, pues podamos unirnos e identificar la mejor manera de aprovecharnos de la herramienta. Ya, los que les gusta hacer lectura, ¿verdad?, ya la UNESCO se ha expresado respecto al uso ético del CHAT-GPT, los ISTE, ¿verdad?, que es la Sociedad Internacional de la Tecnología, también en sus estándares, lo que nos solicita a los docentes es que la abracemos. O sea, que establezcamos como institución políticas que especificen el uso ético de la herramienta. Eso nos va a hacer a todos excelentes ciudadanos digitales, ¿verdad? Así que desde edades bien tempranas ya tenemos que ir preparando todas las generaciones para que el uso de la inteligencia artificial sea parte de nuestras vidas, pero con un uso ético. Así que por eso es que lo exploramos y lo seguiremos, ¿verdad?, explorando. Y lo mejor que podemos hacer es compartir lo que hacemos con los demás y compartir la información. En la medida en que ustedes como docentes, ¿verdad?, le modelen a los estudiantes ese uso ético de la herramienta, ellos también lo van a aprender a usar de manera ética. Pero sí hay que sentarnos a dialogar en las facultades sobre esto, tomar decisiones, establecer, ¿verdad?, políticas claras respecto al uso de la institución, de la inteligencia artificial, ¿verdad?, integrada a todos los procesos administrativos y educativos. Para finalizar, quiero señalar que en mi caso yo he utilizado hasta el momento todo lo que sea la herramienta de 3.5, mi compañera utiliza la 4 y algunas de las cosas que se utilizan, ¿verdad?, son libres de costo y ahí conocen, ¿verdad?, en la herramienta 4 hay unos plugins que se han estado desarrollando y que van a continuar desarrollándose continuamente. Van a seguir incrementando la cantidad de plugins, de cosas que se van a poder hacer con la herramienta. Y es algo que si no te mantienes actualizado, pues con mucha dificultad vas a poder responder preguntas a tus estudiantes en algún momento dado o conocer o reconocer, ¿verdad? Más bien es, ok, ¿qué yo le puedo permitir y qué no? ¿Verdad? En la mañana hablábamos un poco sobre la herramienta y tal vez pensar, entonces, ¿le voy a hacer la misma pregunta para que vaya y echar GPT de la respuesta y simplemente ya está? La realidad es que tenemos que ver de qué manera podemos integrarla, reconociendo que los estudiantes ya la conocen, ya la dominan hasta cierto punto y van a poder hacer uso de ella y aún así en el salón de clase nosotros tenemos la responsabilidad, ¿verdad?, de llevar esa enseñanza y tal vez tener otras maneras de avalúo, de aprendizaje, de tareas, de actividades que ellos puedan utilizarla, pero a la misma vez puedan demostrar que el conocimiento está llegando. Hasta aquí nuestra presentación, pero si tienen alguna duda, pregunta o algo que quieran compartir, ahí está nuestra información de contacto. ¿Dudas o preguntas? ¿Comentarios? Me indican por aquí si por favor puede pasar al micrófono. ¿Para efectos de la grabación? Para efectos de la grabación, gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, muy buena, muy completa, una perspectiva. Me gustó mucho el enfoque interdisciplinario, eso es siempre una fórmula ganadora, porque ver las cosas desde diferentes ángulos es, por definición, enriquecedor. Mi pregunta es hacia lo que están… esto se abrió un mundo para nosotros, así que también vienen unos retos y unas oportunidades. ¿Qué visualizan ustedes como los principales retos para los próximos años? ¿Qué va a venir? Cuando uno dice, ya no hay más que inventar, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Según ustedes, ¿y cuáles han sido como en su experiencia de proyecto los principales puntos de reto, tanto a nivel, por ejemplo, de las instituciones, de los estudiantes, de la receptividad con los colegas y demás? Muchas gracias, muy buena presentación. Gracias por mi parte. Yo entiendo que uno de los retos principales lo vamos a tener, me incluyo, aunque no haya sido experiencia en el momento, cuando pensamos que yo no quiero que mi estudiante vaya y haga la tarea con ChatGPT. Pues entonces yo voy a decirle, no, pues tú vas a hacer la tarea frente a mí. Cuando en realidad, antes de esta herramienta, sucede lo mismo cuando le dábamos a un ensayo, escríbeme sobre el X tema, se va a su casa y lo regresa. No tenemos la certeza de que fue el estudiante quien escribió ese ensayo. Y eso es fuera de ChatGPT. No sabemos si el estudiante lo escribió, si lo buscó en internet o si se lo hizo a un vecino, si pagó. Pues lo mismo está sucediendo con la herramienta, ¿verdad? No podemos pensar que eso ahora es problema de ChatGPT o de cualquier inteligencia artificial. Es una situación que puede ser causada por diferentes variables. Y podemos pensar que ciertas materias o ciertas clases o ciertas actividades en cualquiera de las disciplinas van a necesitar una forma innovadora tal vez de yo evaluarlas y medirlas, medir el aprendizaje. En mi caso, por ejemplo, de programación, yo decirles, redáctame las líneas de código de programación para realizar esta tarea que sea tan sencilla que la pueda conseguir, no en ChatGPT, en Google, en internet, simplemente en un buscador, pues no es efectivo. Yo no estoy midiendo que el estudiante está aprendiendo a programar ahí. Tal vez ya yo le doy un código que tenga errores, corrígeme los errores, identifícamelo, mejorame el proceso, o simplemente dime la lógica de cómo lo harías. No me dejes el código. Dime cómo crearías la solución. Y sería más bien esta forma de integrar diversas formas de medir el aprendizaje, que haya más creatividad. No sé si mi compañera, que es del área de educación, quiera añadir algo sobre eso. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Diana, con esto. Yo creo que aquí la oportunidad que se abre para el desarrollo de la creatividad y para nosotros innovar, hay varias puertas. Les hago una experiencia rapidito. Uno de mis cursos en línea, noté en el foro de discusión que hay un lenguaje que no, el curso es híbrido. El lenguaje que se usó en el foro de la discusión en algunos estudiantes no me parecía conocido. Entonces, les pregunté abiertamente, ¿alguno de ustedes utilizó inteligencia artificial para la participación en el foro? Sí, profesora, la usamos. Pues, ¿qué les parece si en la próxima discusión quiero que me preparen el borrador? En el salón hicieron el borrador, lo pasaron para que Chagipiti le revisara la redacción y le pedí que por favor compartieran en el foro cuál había sido el comando, el prompt que ellos le habían dado a la herramienta y que me compararan cómo había cambiado su borrador inicial con el borrado, el producto final que la herramienta les ayudó a hacer, ¿verdad? Así que tuve que transformar un poco la actividad, claro está, creo que los foros de discusión los voy a cambiar próximamente para otro tipo de actividad más práctica. Yo creo que aquí el reto de nosotros es identificar qué actividades prácticas de creación. Así que no importa la herramienta de inteligencia artificial que ellos utilicen, pero que entonces sea algo, un producto completamente nuevo. No sé si por lo menos aporte un poquito, ¿verdad? A tu necesidad de respuesta. Hola, buenas tardes. Como tal quería añadir a la información que ustedes nos están brindando. Me gustó mucho cuando mencionó abrazar el proceso. Creo que como docente debemos abrazar esta nueva inteligencia que tenemos y dirigirnos y enfocarnos en orientar al estudiante, ¿verdad? Como docentes con el buen uso y manejo de lo que viene siendo el chat GPT. Nada, agradecida por el taller. Solamente quería añadir tu información. Gracias por la oportunidad. Sí, definitivamente que necesitamos saber que ya es parte de nosotros y que entonces tenemos qué vamos a hacer con ella, porque va a estar entre nosotros, entre los docentes, y que si hubo resistencia o si hay resistencia entre docentes, que fue parte de la pregunta anterior, pues, como todo, yo creo que siempre vamos a tener esa parte de resistencia a los cambios, a lo que es nuevo, a lo que desconozco. Yo creo que sí. Nos pasó con la calculadora, ¿recuerdan? Que no se permitía la calculadora en los salones de clase, que los niños no iban a aprender a hacer cómputos, y ya pasamos de la calculadora. Así que, pues, esto es capacitación, es lo que necesitamos. Agradecemos a la doctora Diana y a la doctora Neila por excelente presentación. Sí, estamos tratando de resolver la situación con el código QR para poder tener el insumo, ¿verdad?, o evaluación de este taller. Así que, es importante que se asegure de seleccionar el track correspondiente. En este caso, usted está en el track de Access, y la hora, en caso de que lo logremos abrir, perdón, la hora es la presentación de la 1 y 40. Concluimos la grabación. La próxima presentación en este salón es a las 2 y 40. 2 y 40.